En AploidX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! ¡Qué suerte tienes! ¡Te quedas con el gato! Dijeron los hermanos y se rieron a carcajadas. El pobre muchacho sacudió la cabeza mientras sus hermanos se iban. No era justo en absoluto. Mis hermanos pueden tener una buena idea con el molino y el burro, pero ¿qué pasa conmigo? Me han encasquetado al gato. Dijo Marqués, retorciéndose las manos con desesperación. El gato había estado escuchando. Se estiró y bostezó ruidosamente. Bueno, bueno. No tienes que preocuparte cuando yo esté cerca. Le dijo el gato. Todo lo que necesito es un saco y un bonito par de botas y podré cuidar de nosotros. ¿Seguro que podrás? Pensó Marqués. Pero para ser sinceros, había visto al gato utilizar muchos trucos para cazar ratas y ratones. Al menos no pasarían hambre. Nuestro padre nos dejó algunas cosas en su testamento. No puedo evitar pensar que el reparto fue injusto. ¿Recuerdas que me tocó a mí? Mi padre dejó este gato. ¿Qué se supone que voy a hacer con él? No tienes que hacer nada conmigo. Un gato que habla. ¿De verdad te he oído hablar o estoy soñando? Mi querido amo, por favor, no pienses que soy un inútil. Solo espera y verás lo que hago y estarás contento de que sea tuyo. ¿Cómo puedo estar contento cuando solo me ha tocado un gato y nada más? Lo entenderás pronto. Pero primero, ¿puedes darme un par de botas y un saco? ¿Has olvidado que no tengo dinero? Mira a ver si puedes encontrar un saco aquí. Iremos al zapatero para hacerte unas botas. Gracias. Eso es exactamente lo que necesito. Ahora que tengo el saco, vamos al zapatero a por mis botas. ¿Has encontrado un saco? Eres muy inteligente. Venga, vamos a ver al zapatero. Le pagaré las botas más tarde. Sí, este es el taller del zapatero. Aquí puedo conseguir mis botas. Este es el último par de botas que tengo. Ojalá traigan buena suerte. Gracias. Estas botas me quedan perfectas. Pronto, el gato consiguió su propio par de botas y el saco nuevo que había pedido. Las botas le quedaban perfectamente y estaba muy elegante. El gato metió un jugoso repollo y algo de grano en el saco y se lo colgó al hombro. Se arregló los bigotes y se marchó. El gato se dirigió directamente a un lugar donde había muchísimos conejos. Tenía un gran plan en mente. El gato abrió la bolsa del todo y se escondió detrás de un árbol. De pronto llegó un conejo saltando. Vio el repollo y brincó directamente en el saco. ¡Zum! Rápido como el viento, el gato cogió el saco y lo ató fuertemente con un trozo de cuerda. Con el conejo en su saco, el gato se dirigió directamente al palacio del rey. Hizo una profunda reverencia y le ofreció el conejo al rey como regalo. Su majestad, dijo el gato con botas con voz adecuada para hablar con el rey. Le traigo este humilde regalo de parte de mi amo, el señor marqués de Carabás. El gato había elegido para su amo ese fantástico nombre. ¡Qué regalo más amable! Dijo el rey, al que le encantaba el conejo a la brasa. La vez siguiente, el gato consiguió coger un par de perdices y se las llevó de nuevo al rey. Esto es maravilloso. Dile a tu amo que estoy muy complacido, dijo el rey, al que aún le gustaba más la perdiz estofada. Así siguió durante dos meses. El gato se estaba convirtiendo en un experto en el arte de cazar y el rey se estaba poniendo cada vez más gordo. Lo primero, necesito un cebo para el conejo. ¿Qué crees que les gusta comer a los conejos? ¡Eso es exactamente lo que necesitamos! Ningún conejo puede resistirse al olor de un repollo fresco. Prepárate, cuando el conejo se acerque, cógelo. ¡No! El conejo todavía está lejos. Deja que se acerque. ¡Se tengo! ¡Gracias por tu ayuda! Llevaré este conejo al castillo y se lo ofreceré al rey. Gato sabía un montón de cosas. Era un gato muy listo. Por ejemplo, sabía cuándo y por dónde pasearía el rey con su hija en su carruaje. Creo que Marqués y yo deberíamos salir hoy a dar un paseo. Pensó el gato un soleado sábado. El gato se llevó a Marqués a la orilla del río y habló con él. Hoy podría ser tu día de suerte. Si las cosas van según lo planeado, ganarás una fortuna. Dijo el gato. Clip-clop. Clim-clan. El gato oyó el ruido de un carruaje que se acercaba. Ambos miraron a lo lejos. Era el carruaje del rey. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó Marqués, dispuesto a obedecer. Estaba feliz con la comida que el gato le llevaba todos los días. Ve a bañarte en el río. Yo me ocuparé de todo lo demás. Dijo gato. ¿Eso es todo? Chilló Marqués. Se quitó la ropa y se tiró al río de un salto. ¡Esplash! Rápidamente el gato escondió la ropa de su amo detrás de una piedra. ¡Ayuda! ¡Mi amo se está ahogando! ¡Que alguien lo salve! Se lamentó el gato. Estaba temblando de los pies a la cabeza. El rey reconoció inmediatamente al gato. Recordó todas las deliciosas comidas de las que había disfrutado gracias al gato. El rey salió de su carruaje de un salto. ¡Idi salvatle! ¡Rápido! Dijo el rey a sus criados. ¡Su majestad! ¡Unos ruines ladrones han robado la ropa de mi amo! Le dijo el gato al rey. ¿En serio? ¡No te preocupes! ¡Encontraré un traje para él! Dijo el rey. Envió a uno de sus criados a coger algunos finos ropajes. Pronto a Marqués lo sacaron del agua y el criado del rey le tendió un elegante traje para que se lo pusiera. Tan pronto como Marqués se puso aquellas ropas, tuvo el aspecto de un príncipe. Se le veía alto y guapo y sonrió tímidamente a la princesa. Sorpresa, sorpresa. La princesa se estaba enamorando perdidamente de Marqués. Amo, he tenido una gran idea. Todo lo que necesitas hacer es ir a bañarte en el río. Yo me ocuparé del resto. Bien, de acuerdo. Eso es fácil. Mientras él se esté bañando, necesito esconder su ropa. ¿Puedes pensar en un buen sitio para esconderla? Sí, este es un buen sitio para esconderlas. La primera tarea está hecha. Ahora tenemos que esperar al rey. ¿Puedes ver la carroza? Su majestad, por favor, ayuda. ¡Deprisa! ¡Mi amo se está ahogando! ¡Mi amo se está ahogando! Su majestad, por favor, ayuda. ¡Cuchero, pare aquí! Alguien está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Su majestad, soy el gato con botas. ¿Me recuerda? Mi amo ha decidido bañarse. Ha entrado en una zona profunda, pero desgraciadamente no puede salir nadando. ¡Ah, me acuerdo de ti! Tú eras el que me traías los regalos, ¿verdad? Espera, salvaremos a tu amo. Oh, gracias. Por favor, rescaten al Marqués de Carabás. Le sacaré rápidamente, pero necesito una rama. ¿Dónde encontraré una? Eso es exactamente lo que quería. Gracias por tu ayuda. Aquí está, querido Marqués de Carabás. A salvo y en tierra de nuevo. Su majestad, mientras mi amo estaba nadando, le han robado su maravilloso traje. Ahora no tiene nada que ponerse. Mandaré que envíen uno de los mejores trajes del guardarropa real para tu amo. Gracias por su ayuda. ¿Cómo podré pagárselo? Estaríamos encantados si pudiera unirse a nosotros en nuestro viaje. ¿Qué me dice? Oh, por supuesto. Mi amo estará encantado de acompañarles. Sí, me encantaría aceptar su oferta y conocerles mejor a usted y a su hija. Pues entonces, siéntese y vámonos. Sí, encantada de conocerle, querido Marqués de Carabás. El gato sonrió. Las cosas iban justo como él había planeado, pero a él le quedaba trabajo por hacer. Si me disculpan, me adelantaré y haré los arreglos necesarios para recibir a nuestro rey en el castillo. Dijo gato. Marqués estaba perplejo porque él no vivía en un castillo, pero se mantuvo en silencio. El gato salió corriendo hacia adelante y encontró a algunos hombres cegando los campos. Mis buenos amigos, detened vuestro trabajo y escuchad. El rey viene por este camino y estáis todos en graves apuros. La única manera de salvaros es decir que estos campos pertenecen al señor Marqués de Carabás, anunció el gato. Los cegadores miraron al gato sorprendidos. Estaban asustados. Ese señor Marqués debe ser muy poderoso. Pensaron. Estuvieron de acuerdo en hacer exactamente lo que les había dicho el gato para salvarse. El gato siguió corriendo y vio a algunos hombres y mujeres cosechando grano en un campo. Mis buenos amigos, podéis continuar después, pero ahora escuchadme. El rey viene por este camino y os hará picadillo a menos que digáis que estos campos pertenecen al señor Marqués de Carabás, anunció el gato. Los cosechadores se quedaron muy sorprendidos, pero definitivamente no querían convertirse en picadillo. Prometieron decirle al rey que esos campos no pertenecían a nadie que no fuera el señor Marqués de Carabás. El gato continuó hacia adelante y advirtió a todo el mundo que dijera al rey que la tierra pertenecía al señor Marqués. La gente pensó que era mejor no buscarse líos con el señor Marqués. Decidieron hacer exactamente lo que el gato les pidió. Pero el gato todavía tenía más trabajo que hacer. ¡Buf! ¡Buf! Corrió todo el camino hasta que llegó a un enorme castillo. ¿Puedes adivinar de quién era el castillo? Sí. El castillo y todas las tierras pertenecían a un ogro fiero y poderoso. Pero al gato no le asustaba el ogro. Llamó a la puerta del castillo. ¡Toc! ¡Toc! Dos guardias abrieron la puerta. Me gustaría presentar mis respetos a vuestro poderoso amo. Dijo el gato. Los guardias sabían que al ogro le encantaba que cualquiera le admirara. Así que dejaron entrar al gato enseguida. El gato hizo una profunda reverencia ante el ogro. He oído hablar mucho de tus grandes poderes. ¿Es verdad que puedes transformarte en cualquier animal que desees? Preguntó el gato. ¿Incluso en un león? ¡Mírame! Dijo el ogro. Ante los ojos del gato se transformó en un imponente león que rugió tan fieramente que el gato trepó a las cortinas asustado. El ogro se rió ruidosamente. ¡Es asombroso! Dijo el gato. Pero te apuesto a que no puedes convertirte en un animalito pequeño. Es la cosa más difícil del mundo. ¡Puedo! Dijo el ogro. No, no. Sería imposible para un ogro poderoso convertirse en algo como, por ejemplo, un ratón. Dijo el gato. ¿De verdad? Preguntó el ogro chasqueando los dedos. ¡Bum! El ogro se convirtió en un diminuto ratón y se escabulló cruzando la habitación. Rápido como un rayo, el gato se abalanzó sobre el ratón y se lo comió de un bocado. ¡Niom! El gato se relamió, dio tres palmadas y convocó a todos los que vivían en el castillo. ¡El ogro ya no estará nunca más! Anunció el gato. ¿Aceptáis al señor marqués de Carabás como vuestro amo? Es amable y justo, bueno y generoso. Los guardias, las sirvientas, los cocineros, los criados y todos los demás en el castillo miraron al gato con sorpresa. Pero asintieron enseguida. De todas formas, nunca les había gustado realmente el ogro. El gato dio órdenes a todos para preparar una fiesta para el señor marqués y su invitado especial, el rey en persona. La carroza con el rey, la princesa y mi amo llegarán pronto. Tengo que despertar al ogro enseguida. Parece como si este ruido no fuera suficiente para despertarle. El ogro todavía duerme muy ruidosamente y tiene terribles sueños de ogro. ¿Qué? ¿Quién me ha despertado? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Gato? ¿Cómo osas molestarme? He oído que eres un maestro de magia y puedes convertirte en cualquier animal. ¿Eso es verdad? Por supuesto que es verdad. Puedo demostrártelo si tienes alguna duda. Me gustaría verlo. ¿Puedes hacerlo? Convírtete en un león, por favor. No hay problema. ¡Guau! ¡Qué miedo! Basta. Te creo. De verdad, ahora te creo. Bien. Te he demostrado lo genial que soy. Por supuesto, por supuesto. Pero apuesto a que si te pido que te conviertas en un ratón pequeñito, no serás capaz de hacerlo. ¡Eso es fácil! ¡Mírame! Ayúdame a atrapar a este ratón antes de que se convierta de nuevo en un ogro. ¡Hurra! Ahora miamos el dueño del castillo. Soy listo y guapo. Soy el incomparable gato con botas. Mientras tanto, el rey viajaba a través de la campiña hablando con la gente. Se había sorprendido mucho al saber que casi toda la tierra de los alrededores pertenecía al joven que estaba a su lado. Cuando la carroza del rey llegó finalmente al castillo, el gato salió corriendo a darles la bienvenida. Bienvenidos a nuestra humilde morada. Le dijo el gato al rey. El rey tragó saliva. El castillo era más grande e incluso más lujoso que el suyo propio. El gato les guió directamente al enorme salón de banquetes. La mesa gemía con el peso de pollos asados, conejos estofados, pasteles de carne, pato ahumado y otros cientos de platos. El rey estaba en el séptimo cielo. Después de comer el gran festín y degustar el vino más fino que nunca había probado, el rey dijo. Mi querido señor marqués, estaría encantado si quisieras casarte con mi única hija. Marqués sonrió a la princesa. Lo haré si la princesa quiere vivir conmigo. Dijo marqués tímidamente. La princesa estaba tan feliz que quería bailar por todo el castillo. Se sonrojó complacida y asintió. Se casaron y vivieron felices para siempre. Y lo mismo hizo el gato, pues el leal marqués lo convirtió en señor de un castillo. El gato disfrutó de grandes banquetes cada día y no persiguió ratones o ratas nunca más. Excepto de vez en cuando si tiene ganas de divertirse. Gracias. 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 Gracias.